Nada se compara a correrme a la chota A veces en la bomba pues ya nos juntamos muchos Le llega ya la hora y en breve los escucho Son noches de contorreo y también de freestyle Cada quien su rapeo y poniendo su propio style Ya sea freestyleando con el bro, con el show, con el nos Y también contorreando con el chill y con el cross Pasar todo un buen rato, vistiendo el fin de sema Ponte a mi atento vato, que aquí nadie se duerma Todavía falta un rato, estas penas comienzan Quizás sea un novato, pero ya te armé la fiesta Pero ya te armé la fiesta Prendan ya, ese es el micrófono El máster tiene gol, que pone de flow Es el estilo que no para, nada iguala Y verás que poco a poco nada se le compara Prendan ya, ese es el micrófono El máster tiene gol, que pone de flow Es el estilo que no para, nada iguala Y verás que poco a poco nada se le compara Prendan ya ese microphone, el master llegó, el que pone este flow Es el estilo que no para, nada iguala y verás que poco a poco nada se le compara Prendan ya ese microphone, el master llegó, el que pone este flow Es el estilo que no para, nada iguala y verás que poco a poco nada se le compara